Hola a todos, ¿cómo están? Soy Felipe y hoy día les voy a enseñar 5 nuevos acordes básicos en la guitarra. En el último video les enseñé los 3 acordes más fáciles para tocar en guitarra y hoy día les voy a enseñar los otros 5 acordes más fáciles para tocar en la guitarra y con eso vamos a tener los 8 acordes elementales para comenzar a tocar guitarra, para comenzar a crear y componer en la guitarra y eso. En el último video les enseñé los acordes de La mayor, Re mayor y Mi mayor. Que como les dije están los 3 en la misma tonalidad. Eso significa que lo que yo cree con ellos va a sonar bien mientras esté utilizando esos 3 acordes. Para saber mejor qué es la tonalidad les dejo aquí el video donde explico a grandes rasgos qué es la tonalidad. Fundamentalmente lo que quiere decir que estén todos los acordes en la misma tonalidad es que van a sonar bien unos con otros. Tienen una explicación teórica que les explico más o menos en ese otro video. Y los 5 acordes que vamos a ver hoy día están todos en la tonalidad de Do mayor. Estos acordes son Do mayor, Re menor, Mi menor, Sol mayor y La menor. Casi se me escapa uno que todavía no vamos a ver hoy día. Ok, vamos con los acordes. Vamos a comenzar con Do mayor. Para tocar Do mayor vamos a colocar nuestro dedo anular en la quinta cuerda, en el tercer traste. Luego nuestro dedo del medio, en la cuarta cuerda, segundo traste. Y nuestro índice en la segunda cuerda, en el primer traste. Y van a tocar desde la quinta cuerda. Como les expliqué en el video anterior, la nota más grave que van a tocar es la que lleva el nombre del acorde, que en este caso es Do. Que se encuentra en el tercer traste, quinta cuerda. Y eso es el acorde de Do mayor. El siguiente acorde es Re menor. Para tocar Re menor vamos a colocar nuestro dedo del medio en la tercera cuerda, en el segundo traste. Vamos a colocar en el anular. En la segunda cuerda, en el tercer traste. Y vamos a colocar el dedo índice en la primera cuerda, en el primer traste. Y vamos a tocar desde la cuarta cuerda, que es la nota Re. Como aprendimos con el acorde de Re mayor. Y ahí tenemos el acorde de Re menor. Luego tenemos Mi menor, que es probablemente el acorde básico más fácil que pueden encontrar. Y vamos a colocar dos dedos, en este caso índice y medio, en la cuarta y quinta cuerda, en el segundo traste. Y listo. Todo el resto de las cuerdas al aire. Y tocan desde la cuerda Mi, que está al aire también, y le da el nombre al acorde. Mi menor. Luego tenemos el acorde de Sol mayor, donde por fin vamos a utilizar los cuatro dedos. Hasta ahora habíamos estado utilizando solamente tres o dos dedos. Y para ello vamos a colocar el dedo medio, en la sexta cuerda, en el tercer traste. El dedo índice, en la quinta cuerda, en el segundo traste. El dedo anular, en la segunda cuerda, en el tercer traste. Y el dedo meñique, en la primera cuerda, en el tercer traste. Y así podemos tocar el acorde de Sol mayor. Y por último, el quinto acorde, el de La menor. Para ello vamos a colocar el dedo del medio, en la cuarta cuerda, en el segundo traste. El anular, en la tercera cuerda, en el segundo traste. Y el índice, en la segunda cuerda, en el primer traste. Y vamos a tocar desde la quinta cuerda, que es la cuerda La, que la tenemos al aire. Porque le da el nombre al acorde, La para La menor. Y ahí tenemos nuestros cinco acordes. Do mayor. Re menor. Mi menor. Sol mayor. Y La menor. Estos cinco acordes funcionan muy bien entre sí. Pueden tocar cualquiera, uno después del otro. Mientras están creando, mientras están improvisando. Y todos les van a sonar bien. Para estudiarlos, tal cual les dije en el video de los tres primeros acordes. Tienen que ir cambiando entre uno y otro, de forma muy lenta y muy gradual. Tocan uno. Luego cambian al siguiente. Y luego cambian a otro. Y así, van experimentando. Se tienen que acostumbrar al cambio entre los acordes. Y mientras más lo hagan, cada vez lo van a hacer más rápido. Y luego les pueden comenzar a colocar ritmos y a jugar con ellos. Con estos cinco acordes, sumado a los tres acordes que les enseñé antes, tienen los ocho acordes más básicos que pueden tocar en la guitarra dentro de lo que son acordes mayores y menores. En el video anterior les enseñé la mayor, re mayor y mi mayor. Y ahora tienen do mayor, re menor, mi menor, sol mayor y la menor. Estos son los acordes básicos que pueden tocar sin utilizar cejillo. Luego vamos a comenzar a ver esos acordes que usan cejillo, como el fa, o el si menor, y todo el resto de los acordes que se van generando a lo largo del mástil utilizando el cejillo. Sin cejillo, tienen esta base completa de acordes mayores y menores. Para estudiar el cambio entre un acorde y otro y comenzar a desarrollar sentido rítmico con estos acordes, les recomiendo el video de metrónomo o de drum backing track que les señalé en el video anterior de los tres acordes más básicos. Y una vez que dominen mejor el sentido rítmico y los cambios de cada acorde, pueden comenzar a improvisar y crear melodías por sobre estos acordes. Eso, espero que les sirva mucho el video. Con esto ya tienen ocho acordes elementales y ya vamos a comenzar a ver los acordes con cejillo. Espero que les sirva un montón. Les mando un abrazo gigantesco. Nos vemos en otro video. Cuídense mucho. Chau.